Música Mi nombre es Juan Estean Ospina, tengo 15 años, estudio en ANSA. Lo que me gusta hacer es estar en bici, jugar fútbol, me gustan los deportes extremos, los palos o así, también me gusta trabajar. El club de ciencia, eso fue inesperado porque me dijo que iban a un club de ciencia pero no dijeron que ciencia era. Cuando llegaron estaba Juan Diego allá. Durante esta semana en la que estuvimos en el parque educativo de ANSA, conocimos a Juan. Juan era nuestro estudiante más pilo. Desde un principio nos dimos cuenta que tenía este problema en la mano. Pero no impidió en ningún momento como su desarrollo y su participación en las actividades que teníamos. Decidimos un equipo de trabajo desarrollar una ayuda para que él pudiera nuevamente ser como más feliz. Lo que hicimos fue desarrollar una prótesis que le permitiera a él desde agarrar objetos a facilitar un poco como sus actividades cotidianas. Donde le muestra cómo puede controlar por medio de las señales eléctricas que genera su músculo una prótesis. Buenas, ¿cómo están? Bien, usted. Mucho gusto. ¿Mucho gusto? Bien, bien. Es fundamental que ustedes hagan parte del proceso de entrega y todo el proceso de rehabilitación. Juan, ¿toda tuya? Uy, qué cosa. Qué miedo. Y a medida que Juan se vaya adaptando a la prótesis, él va a ir aprendiendo mucho más de ella, ¿cierto? Y va a poder ser más funcional con la mano. Esto no lo habías podido hacer antes. ¿Qué es? Lo que pasó allá adentro fue pues algo súper que me encontré con las personas que me ayudaron. Son personas muy importantes, sorprendentes, admirables. Me hicieron la entrega de la prótesis y que es como algo robótico, súper. Bueno, todavía no me he acostumbrado a ella, pero sé que lo voy a hacer. Me siento muy feliz. Gracias por ello porque ya puedo hacer cosas que nunca pudiera haber hecho. A través de este proyecto, los clubes de ciencia acercan estas iniciativas de la ciencia a la comunidad para que ella se apropie de estos procesos de ciencia y los puedan hacer parte de su desarrollo fundamental. En resumen es ser un generador de agentes de cambio, de fórmulas de cambio. Nosotros somos fórmulas de cambio. Gracias. 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 Gracias.